¿Pero qué? ¿Cómo que los incas eran caníbales? Calma, calma. Para los incas, el canibalismo era visto como una barbarie. Sin embargo, hay dos episodios bastante perturbadores que pondrían en contradicho tal afirmación. El primero es registrado por el cronista Juan de Betanzos y tiene como protagonista al hermano del inca Túpac Yupanqui. Nos referimos al legendario general Otorongo Achachi. Durante una batalla entre incas y los señores de las montañas de Vilcabamba, el general Otorongo Achachi se abalanzó sobre su oponente y una vez en el suelo empezó a devorarlo ante el espanto de todos. Entérate de todo lo que no te contaron en la escuela, solo en nuestro canal Historias desde la Niebla. Y acompáñame a disiparles.